Bueno, Sebastián venías, ¿por qué calle vos? ¿Los Lapacho? Sí Justamente ibas llegando a la esquina y ¿qué hiciste? Yo iba andando y tiré Willy, como nos gusta hacer a varios pibes y se me descontroló la moto y lo choqué al muchacho ¿Sabés cómo está? Él me dijo que estaba bien, pero dolorido seguramente, obvio ¿Lo lastimaste mucho? No se le veía porque tenía la ropa, pero... Escuchame, Sebastián, y en tu caso, ¿tenés todo en regla? Sí, tengo todo en regla ¿Tenés incluso seguro? Sí, todo Bueno, ¿y qué se te pasó por la cabeza por hacer esto en la vía pública y no buscar un lugar descampado? Y es que siempre lo hacemos así, pero bueno, se me descontroló y lo choqué Bueno, recién hablábamos con los compañeros de este muchacho de que, bueno, tienes familia y de que a veces los golpes en el momento no se sienten y se pueden sentir después en dolores y más Esto te va a servir como una negativa experiencia en tu vida, ¿no? ¿Vas a aprender o vas a tratar de controlarte un poco más o tratar de controlarte? Sí, voy a tratar de hacer bueno lo que me gusta en partes alejadas de las personas para no poder lastimar a nadie Bueno, gracias por tu testimonio En tu caso, deseas que es un chico joven, ¿no? Tu compañero de trabajo Sí ¿Y vos estuviste viendo lo que pasó? Sí, yo estaba acá al costado de la camioneta, venía caminando Agarra el tira a Willy, porque ya venía tirando Willy pasa tirando Willy y se le va la moto ahí, lo engancha de la pierna de lleno y cae de espalda con espalda y cabeza en el asfalto y cae abajo de la camioneta Quedó... contame de tu compañero, ¿cuántos años tiene? ¿Qué hace? Y aproximadamente de tener 30, 32 años ¿Y acá de Crespo? No, de Paraná No, y estamos con la obra del gas O sea, el muchacho de hoy está tirando Willy y nosotros estamos trabajando acá y si hubiera sido una criatura, hubiera sido una desgracia porque cómo cayó, porque yo lo vi, como lo levantó para arriba a una criatura la mata ¿Cómo está tu compañero? ¿Pudiste averiguar algo? Está bien, ahora le están revisando la pierna que es lo más dolorido que tiene así que después el golpe en la espalda y en la cabeza no fue mucho Pero... Pero podría haber sido una tragedia Exactamente A ese punto, vamos, que podía haber sido una tragedia por una negligencia de andar tirando Willy Hay chicos acá Claro, una circun... digamos una circunstancia en una calle muy... En estos momentos hay muchísima gente, de hecho, ¿no? Bueno, aparte de que pasó el hecho pero generalmente este es un barrio muy activo en el pasar de la gente Bueno, gracias por tu testimonio y ojalá tu compañero se recupere prontamente Bueno, gracias 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 Gracias.